El que ha vivido penando por causa de un mal amor No encuentra nada mejor que cantar y ir pensando Y si estuvo calculando que culpa pudo tener Cuando ve que la mujer no conoce obligaciones Se consuela con canciones y se olvida de querer Por eso niña te pido que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido Yo sé que cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo Y aunque me ofrezcas consuelo yo no lo puedo aceptar Puedo enseñarte a volar pero no seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar un corazón apagado Cuando falla el del costado no hay nada que conversar Hay una forma de amar que es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aroma ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír Prefiero verte partir como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí Y que no más porque si te compuse una canción Cantará en tu corazón lo poquito que te di No te voy a encontrar nos podremos Vengo del rancho del Motacú, donde canta el Sayú Y en Casayé se traigo un jugú, pa' vender en Santa Cruz Y en Michurú no traigo somó, pa' convidarlo al patrón Y aquí en mi tari traigo el alcohol, pa' ablandarle el corazón Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuerdita patrón No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado Y el patrón enoja o tira, agárreme ese canva por favor Diré de dos arrobitando más, y que se manden otra Oh mi Santa Cruz, mi tierra natal, quiero yo pasear por el arenal Oh mi Santa Cruz, mi tierra oriental, quiero yo bailar para el carnaval Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuerdita patrón No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado Y el patrón enoja o tira, agárreme ese canva por favor Diré de dos arrobitando más, y que se manden mudar Y que se manden mudar Y que se manden mudar Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio vagual Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones Los que no tienen plata van de alfargatas, todo sigue igual Fíjese por ejemplo, en don Cigimundo con tres mil cuadras Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla Ninguno fue a la escuela, y pa' que hagan muela me falta robar Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada Yo lo vi a Mister Cozo tomando whisky con los del club Pero nunca lo vi de tomando mate con la peonada No dirá que chupaban y que brindaban a mi salud Mire amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada Yo no sé si usted sabe que paladrilla y que madrugar Los que nacimos peones no conocemos las tracochadas Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear Adentro Oigo tu voz, llamándome, recuerdo que devuelve el tiempo Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Oigo tu voz, nombrándome, silencio en el silencio Y siento que es el vino que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver Que es el vino que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver Cuenta La noche es tan amarga y lenta La samba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido, mi bien Que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido, mi bien Que ya no puedo volver Segunda Adentro Pienso en tus palabras Pienso en tus palabras, recordándote La noche agranda su silencio Y en él te escucho volviendo a decir Sin ti no puedo vivir Y en él te escucho volviendo a decir Sin ti no puedo vivir Pero las palabras, como el aire son Aliento que se vuelve viento Y así tu amor con el tiempo murió El viento se lo llevó Y así tu amor con el tiempo murió El viento se lo llevó La noche es tan amarga y lenta La samba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido, mi bien Que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido, mi bien Que ya no puedo volver